El concejal Fernando Augusto Álvarez García dijo que frente a la erradicación del proyecto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la comunidad debe estar muy atenta para que no se presenten anomalías frente a la modificación del uso del suelo. Y creemos que muy a pesar de que es temporada decembrina y que la gente lógicamente orienta más sus esfuerzos hacia el tema familiar y al tema de festividades y demás, sí debe la gente también estar atenta e informarse de lo que nosotros venimos manifestando. Quiero aprovechar esta oportunidad para que la gente sepa que el Plan Básico se erradicó, que el Plan Básico fue erradicado por la Administración Municipal como una iniciativa clara y que el Consejo tendrá que analizarla a cabalidad y a profundidad. Realizar un debate muy serio frente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial es la recomendación del concejal Fernando Augusto Álvarez y para lo cual se debe citar a todos los cuerpos colegiados y a la sociedad ocañera para que participen en estas sesiones de la Corporación Edilicia. ¡Gracias!